Que vengan las madres, que vengan los hijos, que acudan el buey y el pastor Que vayan llegando mayores y niños, el músico y el director Que venga ese ángel que cuida a un enfermo, que acudan obrero y patrón Que venga el parado, que busca trabajo, el juez, el cartero, el actor Tú también, yo también, todos juntos a hacer un Belén En cada hogar un Belén y nosotros en él, compartiendo alegría Ponen conmigo